Soy pasión e indiferencia, soy quien soy Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad Soy pregunta sin respuesta, soy quien soy Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera Un peso que no es fácil cargar Soy esa energía, aunque cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas Mi tiempo acaba de comenzar Soy esa mujer, la que llora, la que ríe, que miente, la más verdadera de todas La que gana, pero sabe perder Soy esa mujer, la que teme, la valiente que corre, se cae, se levanta con dudas Pero luego, me asegura otra vez Soy esa mujer, con defectos y virtudes, errores perfectos y aciertos terribles Soy la mujer, la que cuida Y yo soy la mujer, la que cuida Y yo soy la mujer, la que cuida